Ante la constante congestión vial que se presenta en la glorieta denominada La Ceiba, la Administración Municipal intervendrá a dicha glorieta para hacer las respectivas mejoras y así facilitar la circulación vial de esta zona. El gobierno de Valledupar Avanza, preocupado por mejorar la movilidad de los vallenatos, va a intervenir en este punto de alta congestión vial que es la glorieta de La Ceiba o de los músicos como es popularmente conocida. Una glorieta que en la actualidad tiene 18 metros de diámetro y dos carriles de circulación, va a pasar a tener 60 metros de diámetro y tres carriles de circulación, mejorando ostensiblemente la movilidad de todo este sector de la ciudad. La avenida Fundación con la avenida Simón Bolívar, un punto estratégico para Valledupar. Valledupar, la más linda, avanzamos en infraestructura vial. Con estas mejoras se busca reducir el tiempo de congestión que se presenta en las horas picos en dicho sector céntrico de la ciudad de Valledupar.